La arena del vudú en New Orleans Ritual a medianoche, bolsas de gris gris Muñecas y alfileres, ¿hay alguien ahí? Demonios y otros seres, ¿habrán sobre ti? Ten miedo, si oyes voces y no hay nadie nunca ahí Ten miedo, cuando la luna sea, todo el sangre y venga a por ti Huye a través del pantano Zambis muertos, pies encerrados Ha lanzado un bidetín Junto al fuego el hechicero, hace una invocación Responden cantos africanos, que llenan el corazón Poseído casas al suelo, mensajes de error Tu alma está en sus manos, ella ya te abusó Ten miedo, si oyes cae alguien más dentro de ti Ten miedo, si está rotando un poste y baila de trance Afronta a ti, huye a través del pantano Zambis muertos, desencerrados Zambis muertos, desencerrados Zambis muertos Ten miedo, si oyes cae alguien más dentro de ti Ten miedo, si está rotando un poste y baila de trance Zambis muertos Zambis muertos, desencerrados Zambis muertos Zambis muertos, desencerrados y muertos de esas edades Harán zambio de ti Zambio de ti Harán zambio de ti Zambio de ti Harán zambio de ti Harán zambio de ti Un sambio de ti Harán zambio de ti Harán zambio de ti Zambio de ti Zambio de ti Gracias.